Lente Regional, noticias y opinión. La Administración Departamental Caquetá, Somos Todos, mediante el decreto 000818 del 29 de diciembre del 2020, estableció los plazos para la presentación y pago del impuesto de vehículo automotor para la vigencia 2021. Esos plazos van hasta el 31 de octubre del 2021 y desde luego que existen unos plazos también para pronto pago. Si lo hacen hasta el 30 de junio tendrán un descuento del 20% en el impuesto. Si lo hacen hasta el 31 de agosto tendrán un descuento del 10% en el impuesto. Y desde luego el 1 de septiembre al 31 de octubre pagan oportunamente pero no tendrán descuento en el impuesto. En el caso de los que deben impuestos de años anteriores, ¿qué deben hacer? Entonces, para este caso, los contribuyentes que están ayudando impuestos de los años anteriores pueden acercarse a la dirección tributaria, el primer piso de la gobernación, para que nosotros le generemos la respectiva liquidación y desde luego que ya tienen sanción a intereses. Ahí pueden acercarse y nosotros con mucho gusto le generamos la respectiva liquidación para que la cancelen en el banco de ociente o también lo pueden hacer a título personal en la banca virtual PSE. ¿Qué riesgo hay para las personas que no pagan oportunamente el impuesto de vehículo? No, pues desde luego que nosotros como dirección tributaria estamos aperturando procesos de cobro. En caso de que no lo hagan oportunamente se verán abocados desde luego que a unos posibles embargos de los bienes que tenga porque desde luego nosotros hacemos una verificación de los bienes que tenga el contribuyente para ser embargados y desde luego que ellos posteriormente tengan que acercarse a cancelar el impuesto en las oficinas que tenemos establecidas en el departamento de Caquetá. Algo importante es que ustedes tienen una oficina ágil y tienen la posibilidad de que la persona pague su impuesto sin intermediarios. ¿Cómo es ese proceso? Sí, como tal la dirección tributaria desde luego que tiene una ventanilla de atención a contribuyentes y desde ahí lo que hacemos nosotros es generarle y darle la facilidad para que ellos se acerquen y cancelen el respectivo impuesto. Y como también ellos tenemos la banca virtual que ahí es donde ellos también pueden desde sus casas, la comunidad desde sus casas puedan también hacer el respectivo pago para que se pongan al día con el impuesto de los vehículos matriculados en el departamento del Caquetá de servicio particular. Sobre esto, ¿cómo le fue en 2020 al departamento con la matrícula de vehículos para que generen esos recursos para el departamento? Sí, pues como tenemos conocimiento la pandemia pues también obstaculizó mucho los que tienen que ver los procesos y la parte de la economía, pero es importante también resaltar que aquí los ciudadanos hubo matrículas, más de 700 matrículas iniciales para el pago del impuesto de vehículos. Acá en nuestro departamento. Agradecerles primero que todo a los contribuyentes porque ellos han hecho de que aquí en el departamento exista mayor parque automotor para que puedan cancelar el impuesto acá en nuestro departamento y desde eso que esos recursos que el departamento recauda van para el mismo bienestar de la comunidad y de los caqueteños. Que eso se puede generar para la parte de inversión social. Muchas gracias a Nison Moreno, él es el director tributario departamental de la gobernación y nos cuenta sobre estos plazos que hay para el pago del impuesto de vehículos automotor con descuentos y también la posibilidad que tienen los contribuyentes que deben impuesto de vehículos de años anteriores para que se pongan al día con la gobernación. Juan Pablo Sánchez con la cámara de John Freddy Hernández informando para Lente Regional Noticias Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. S.A.E.S.P.